La Fundación Conex reconoce lo mejor de una década y en este caso la edición 33 fue para las artes visuales. Es así que entre otros galardonados, anoche recibieron su distinción el Conex de Brillante, César Pelli y León Ferrari. Fue la trigésima tercera edición de los premios Conex. Las actividades por supuesto están divididas en 10, con lo cual cada actividad se repite cada 10 años. Hoy entregamos artes visuales, que fue lo mismo que en el 82, 92, 2002 y hoy 2012. Las figuras que fueron premiadas son figuras excepcionales. La máxima distinción, el Conex de Brillante, fue compartido entre León Ferrari, ausente por enfermedad, y César Pelli, el prestigioso arquitecto argentino residente en Nueva York. Cuando me avisaron, dijeron, no puede ser, que maravilla, seguro que me dan a mí que yo no vivo allá. Y cuando me aseguraron que sí, me pareció increíble, así que este es un momento muy, muy especial. Para mí, inolvidable. Por las entidades de artes visuales, recibió un Conex de Platino el Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Este premio significa que tenemos razón, que hay que seguir, faltan muchas obras todavía, pero es un lugar inestimable para la cultura de la memoria, ¿no es cierto? Porque es visitado por muchos jóvenes del país, del exterior. Es un reconocimiento a nuestras abuelas, a nuestras madres, que sin la decisión de ellas, estos 14 años de que este parque esté abierto y funcionando, no sería posible. Así que, muy contentas y muy agradecidas al jurado de excelencia. El gran jurado, integrado por 20 personalidades, estuvo presidido por el artista plástico Luis Felipe Noé. El buen entendimiento que tuvimos en el jurado, el respeto mutuo, y sí, evidentemente no siempre hay coincidencias, pero enseguida se va, desde el principio, uno va hablando y se llega a las coincidencias. Creo que en definitiva actuamos a toda conciencia.